Hola a todos, en este video les voy a explicar como realizar un cardex en excel de una forma rápida y con una fórmula bastante especial que no es común y que les va a servir mucho y les va a permitir hacer una hoja de cálculo de cardex bastante eficiente y de forma rápida que les va a dar resultados interesantes y se los paso a explicar vamos a abrir el excel, lo vamos a hacer desde cero, no tengo una plantilla preparada la vamos a hacer rápidamente porque ya ustedes cuando tengan digamos este esto en su aplicación de su trabajo en lo que estén haciendo ya obviamente lo incrementan con la cantidad de artículos que ustedes requieran y las zonas en donde despachen ciertos productos, yo lo voy a hacer con pocos artículos vamos a hacerlo de esta forma, a esta hoja le vamos a colocar el día 1 y por acá le vamos a poner producto 1 luego producto 2 y lo vamos a hacer hasta producto 6 acá le ponemos cardex de artículos por acá le ponemos stock inicial el stock inicial del día por acá vamos a colocarle la zona zona 1 a la zona 1 estoy repartiendo esto luego me voy acá a la zona 2 hasta la zona 5 obviamente ya ustedes cuando lo estén haciendo ya para su empresa lo que estén digamos este controlando ya le van a colocar las diferentes zonas a las cuales se va a enviar estos productos la idea de esto es que vamos a tener al final una hoja una hoja en la que vamos a tener un acumulado de cuántos productos enviado a la zona 1, a la zona 2 y de qué tipo de productos y eso lo vamos a hacer de esta forma vamos a terminar de construir la plantilla para la primera hoja y luego la repetimos simplemente para las demás acá tenemos una suma del stock inicial y acá la sumatoria de todo el stock final es una fórmula más el stock inicial menos la suma de todas las salidas y así sucesivamente obviamente también hay ingresos que si quieren también se pueden insertar aquí vamos a ponerle acá ingresos perdón ingresos y entonces esto también va a variar porque va a ser stock inicial más ingresos menos las salidas muy bien esta es nuestra plantilla bueno si quiere bien ahora este le vamos a agregar un formato para que se vea más presentable la hoja de cálculo le ponemos acá un azul en la parte de abajo un verde para para que se vea mejor en la en el campo de ingresos faltan los totales vamos a vamos a completarlo le damos un control c control b y tenemos ya el total también de los ingresos también de la stock inicial y vamos a agregar también a esta fórmula de stock final el los ingresos vamos a colocar también una fecha podemos poner el primero de diciembre del 2016 y ahora lo que vamos a hacer es duplicar esta esta plantilla que hemos creado sin mover para que la plantilla sea la misma en todos y le cambiamos los los días a este le ponemos dos tres cuatro y el último cinco muy bien ya tenemos este cinco cinco días el stock inicial del día dos va a ser el stock final del día uno lo jalamos con la fórmula igual también el día tres el stock inicial del día tres va a ser el stock final del día dos y el stock inicial del día cuatro va a ser el stock final del día tres y lo mismo para el día cinco muy bien aquí tenemos nuestros cinco días y lo que vamos a hacer es completar la información vamos a colocarle un stock inicial a los productos producto uno doscientos producto dos mil trescientos mil quinientos cuatro mil quinientos producto seis cincuenta también vamos a colocar ingresos de productos en el día uno diez mil y el producto seis mil quinientos luego bueno también algunos despachos en la zona uno despacho de cien el producto uno zona tres producto cuatro un despacho de cien zona cuatro producto dos un despacho de diez y en zona cinco un despacho de treinta igual también completamos información para el día dos perdón aquí un poco menos porque si no nos va a salir un negativo en el día tres igual también diez de salida en la zona dos en la zona tres de trescientos en el día cuatro vamos a colocarle un ingreso de cuatro mil en el producto cinco y en el día cinco vamos a salir una zona en la zona cuatro diez en la zona cinco cincuenta y del producto cuatro de la zona cincuenta de la zona cinco ochenta también y aquí viene la parte interesante del estado de este cardex vamos a duplicar la última hoja y le vamos a colocar el total y en este total vamos a colocar una fórmula que no es muy conocida en el excel aquí bueno estamos jalando el stock inicial del día primero y el stock final es la fórmula la fórmula que ya tenemos y ahora sí vamos a colocar esta fórmula que es este que no es muy conocida en excel pero que es bastante potente se llama suma pero aquí va la parte interesante le colocamos comilla simple luego el día inicial el uno dos puntos y luego hasta el día que queremos en este caso hasta el cinco ponemos igual comillas simples signo de admiración y la celda en la cual se van a acumular los datos en este caso sería C4 cerramos con paréntesis y le damos un enter y con esta fórmula vamos a acumular todas las celdas desde el uno al cinco sumadas de esta forma queda entonces aquí tenemos que desde el uno al cinco en zona uno es repartido el producto uno cien unidades y el producto cuatro veinte como lo voy a ahorita verificar que esto está funcionando como debe ser voy a agregarle en el día tres voy a agregarle en la zona uno en el producto cuatro voy a agregar cien entonces donde estaba en veinte va a quedar en ciento veinte entonces quiere decir de que si está este acumulando este este es un card de simples pero bastante potente que te va a servir en tu en tu trabajo ya le puedes agregar más zonas más productos depende ya de la realidad que tú tengas pero de esta forma te va a ser de mucha utilidad esta hoja es bastante eficiente si la información compartida te ha servido deja un like deja tu comentario y nos vemos hasta la próxima chao chau